¿Eres estudiante universitario y juegas tenis de mesa, tenis de campo, fútbol, baloncesto o voleibol? Este video es para ti. Alistá tu equipo porque este 10 de noviembre podrás participar de la Copa 370 Años de la Universidad del Rosario en el UR Festival, el festival universitario más grande de toda Colombia. Para fútbol 8, masculino y femenino, baloncesto y voleibraya, solo una persona tendrá que inscribir al equipo y una vez realizado el pago podrás inscribir al resto de participantes. Para tenis de mesa y tenis de campo podrás realizar tu inscripción individual en nuestra plataforma. Síguenos para tener toda la información y que gane la mejor universidad.